Deleites candinos para todo el Perú Un día más sin tu amor, ya no soporto el dolor Un día más sin tu amor, ya no soporto el dolor Tus recuerdos han de ser eterno castigo cruel Tus recuerdos han de ser eterno castigo cruel Mi labios mueren de ser por darte un beso de amor Mi labios mueren de ser por darte un beso de amor Pobrecito el corazón, llora por tu querer Pobrecito el corazón, llora por tu querer Deleites candinos para todo el Perú Dios mío, dame valor para olvidar su querer Pobrecito el corazón, llora por tu querer ¿Qué será de mí? De tanto pensar en ti Ya ni me acuerdo de mí De tanto pensar en ti Ya ni me acuerdo de mí No tengo por qué sufrir, no tengo por qué llorar El amor sincero y fiel también tiene su final No tengo por qué sufrir, no tengo por qué llorar El amor sincero y fiel también tiene su final No tengo por qué sufrir, no tengo por qué llorar El amor sincero y fiel también tiene su final No tengo por qué sufrir, no tengo por qué llorar El amor sincero y fiel también tiene su final Música